Estamos de regreso con más información en TV con noticias. Vamos a presentar ahora la palabra del candidato por el Frente Pampeano para la victoria. Estoy hablando de Martín Balsa, quien está en esta primera parte de la entrevista hace referencia a la interna del Partido Justicialista y también de cómo conformó su lista a nivel local. Fueron o no, todo terminó girando alrededor de la interna del PJ, ¿no? Claro, claro. Fueron dos internas feroces y la verdad que nosotros quedamos afuera, más allá de que el 9 participamos, porque ahí era el proyecto nacional, quedamos afuera la primera interna que era el PJ, es el segundo del Frente para la victoria que formamos parte. Pero la verdad que rondo en eso y creo que lo importante de eso era que se discutían dos modelos. Un modelo que nosotros defendemos, que es el modelo que inició Néstor y continuó Cristina, de lo que pasó en estos 12 años. Y otro modelo que quiere volver atrás, que quiere alambrar la provincia, que quiere que la Pampa siga siendo un Estado independiente casi, porque a ellos no les interesa un proyecto. Les interesa, o sea, al PJ ortodoxo les interesa ser ellos el proyecto, ¿no? Pero digo, todo quedó embarrado y para la gente es bastante difícil a veces dilucidar qué fue lo que sucedió. Si miramos hasta hace algunas semanas atrás nada más, la Presidenta vino a un acto de campaña a apoyar a Jorge en vez del kirchnerismo pampeano. Después, como decíamos, una interna feroz y hoy, hace un par de días, vemos una foto de la representante del núcleo duro, si se quiere, del kirchnerismo, de María Luz Alonso, con Berna. ¿Cómo se entiende todo esto que ha sucedido? Esa foto, o sea, no es que esa foto fue en Santa Rosa, hay que ponerla en contexto también a la foto. Esa foto fue en Victorica, que es su pueblo, que el candidato a intendente es un compañero de ella, que es un militante del kirchnerismo en Victorica, en Telén también, otro compañero. Fueron las dos fotos, pero no es que salió de recorrida por toda la Pampa, que tal vez al peronismo le hubiese gustado. Le dieron más volumen de lo que es, no la pusieron en contexto. Creo que, yo digo, ¿qué hace Berna ahí? No me pregunto qué hace María Luz ahí. Digo, ¿qué hace Berna ahí? Que hasta hacía unos días estaba hablando de que la Pampa o la Cámpora, hablando que le ganó a la Presidenta, que le ganó a Scioli, que le ganó a Zanini, que le ganó a todos, y después va y se pone en esa foto. O sea, confunde a la gente, le hace mal a la política eso también. En Reitra, a veces hemos escuchado cuando planteabas que no se ha bajado el modelo a la provincia de la Pampa, pero sí hubo como gobernador un representante que se dijo en todo momento que era cristinista, más que kirchnerista. Yo creo que la Pampa, o sea, también había un doble comando, que nunca le pasó a ningún otro gobierno peronista, que era una Cámara de Diputados trabando, tratando de que no se ejecuten un montón de cosas, y el gobierno intentando por ahí tímidamente, también vamos a decir que tímidamente, bajar un poco el proyecto nacional. Decíamos cómo convivió el representante kirchnerista en la provincia de la Pampa, dentro del PJ, por fuera del PJ, al lado del PJ. La pregunta es ahora cómo se sostiene ese kirchnerismo sin Cristina en la provincia de la Pampa. Sí, se sostiene con todo lo que se generó y con toda la militancia convencida que hay de que lo que pasó en estos 12 años, hay que defenderlo con uñas y dientes para que siga pasando y tensionando y dando la discusión política de todas esas cosas. ¿Cómo se armó la lista local del Frente Pampeano para la Victoria? Nosotros, el Frente Pampeano para la Victoria es una alianza con el Partido Humanista. Ariel Reinhard, que es el candidato a viceintendente, había sido el segundo candidato a concejal, o sea, estaba Paola Sone de viceintendenta y seguía Ariel Reinhardt. Creíamos también un poco que Paola tenía que dar un salto hacia otro lugar, repetir la fórmula, era por ahí no jugar a algo más amplio. Y fue así como conformamos esta lista, que bueno, está Ariel, después Alicia, que es una gran militante kirchnerista, que había quedado afuera de los sectores que dieron la batalla en la interna del PJ. Y después sigue Héctor Galetti, que era compañero, también había estado en la lista pasada. Y la lista de diputados provinciales está Eduardo Tindiglia, que es el delegado del AFSCA. Y después sigue un candidato al Partido Humanista, que es Federico Costabel. Y después sigue Paola Sone, que es la concejal actual acá en General Pico de nuestro espacio. Última de la campaña, ¿cómo les fue en la calle? ¿Qué recibieron de la gente? La verdad que nos está yendo muy bien. Estamos muy convencidos de lo que queremos representar, de la discusión que queremos dar. Y hay mucha gente, si la imagen de Cristina, no sé en Pico si está medida hoy, pero si en el país es el 50%, después de 12 años de gobierno, el desgaste que lleva la gestión y haber confrontado contra lo que confrontó, es del 53% a nivel nacional total, no sé cuánto será en Pico, vos imagínate que salís a la calle y de 10 personas, 5 por lo menos la ven bien. O sea que mal no nos puede ir. Pero seguí hablando de Cristina y hoy es Scioli. Bueno, sí, 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 pero nosotros representamos el proyecto, no es... Hoy es Scioli-Zannini. Scioli-Zannini, una lista de diputados que hay mucho kirchnerismo. La verdad que si uno mira solo Scioli, está mirando poco, ¿no? En el segundo tramo de la entrevista, el candidato por el Frente Pampeano para la victoria, se refirió a los proyectos y a la visión de ciudad que tienen para General Pico. Yo creo que nos merecemos un proyecto de ciudad. Nos merecemos un proyecto de ciudad. Yo creo que Pico perdió la brújula. Hace... Desde el 87 creo que gobierna acá en Pico, no solo el mismo partido, sino el mismo sector del partido. Y pasaron muchas cosas al medio. Pasó la década del 90 que dejó un baldío. Yo hoy justo pasaba a la mañana ahí por la escuela San Pieri y miraba en el 99. Esa fue la... Yo creo que el símbolo más grande de General Pico, de la destrucción de la industria, fue el incendio de San Pieri-Zannini. Fue el incendio, la destrucción de eso y que todavía no sabemos si fue a propósito, si no fue... Fue la destrucción de una de las fábricas más importantes de Pico. Muy simbólico. Y en el 99, justo terminando la década del 90. Entonces Pico era una ciudad industrial donde representaba casi... Era la ciudad industrial de La Pampa con San Pieri, Maracol, un hermano. Cuando pasó todo lo que pasó en este país, que no fabricábamos nada, quedó como una ciudad de servicios. Y no se planificó como ciudad de servicios, pero tampoco se intenta que volvamos a tener, aunque sea una industria incipiente, en estos 12 años, donde en montones de lugares en la zona de Santa Fe, donde fabricaban máquinas para el agro y todo, se ha reactivado un montón la industria, en general Pico no. ¿Es la seguridad un tema que se encuentra en la calle como demanda? Sí, yo creo que es la seguridad uno de los problemas que más le preocupa a la gente, pero después hay que ver, como te vuelvo a decir, por qué camino se resuelve la seguridad. Yo creo que la seguridad, como por ahí se la trata, se trata la seguridad contra la propiedad privada, y no se piensa en la seguridad. También inseguridad es que un pibe no tenga un plato de comida, que un viejo no tenga para comprarse los remedios, eso también es inseguridad. O sea, se trabaja mucho sobre el efecto y no se trabaja sobre la causa. O sea, el trabajo de la policía está bien, pero la policía llega cuando ya pasó el hecho. ¿Y qué se puede aportar desde un municipio? Porque la seguridad está visto o está normado que se encargue a la provincia. Sí, pero cuando, o sea, trabajar sobre las causas es trabajar con gente que queda fuera del sistema, porque para que pase ese hecho de inseguridad hay que pensar por qué muchos pibes están, hoy hay chicos resentidos, chicos que vieron volver al viejo a la casa quedándose sin laburo, y vienen arrastrando resentimiento de generaciones. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar ahí, hay que trabajar inclusivamente a través de la música, a través de la cultura. Hay un montón de cosas que desde el municipio se puedan hacer para contener un montón de gente que está quedando afuera, a través del deporte, los clubes, articular con los clubes para que sean los grandes contenedores de jóvenes y formar, obviamente que cuando uno tiene una formación, tiene un proyecto, tiene algo por qué levantarse mañana por hacer, no va a estar pensando en delinquir. Hablaba de cultura y en la actividad privada está vinculado con la cultura, hace cuestiones por la cultura. ¿Cómo ve el movimiento cultural en Pico y qué se puede hacer desde el Estado para potenciarlo? Y desde el Estado lo primero que se podría hacer es darle una identidad con una fiesta a Pico, que la perdió, en su momento tuvo la fiesta del Caldén, después tuvo la fiesta del pueblo, la fiesta del inmigrante, y nunca sostuvo alguna identidad. Cualquier pueblo de la provincia, si el intendente alvear, Luigi tiene su fiesta, Pico no tiene su fiesta. Y después desde la cultura se pueden hacer montones de cosas con ganas y yo lo hago desde lo privado y está demostrado que hay infinidad de artistas en este momento que se ha creado el Ministerio de Cultura, tenemos una Ministra de Cultura como Teresa Parodi, Nación tenía montones de planes que no se bajaban acá, se bajó, que se hicieron en Siriaco, los Café Cultura y a través de Café Cultura Pico vino Jaime Torres, Rodolfo Medero, Ton Lupo, la verdad que fue un ciclo espectacular, pero después Cultura de Pico no lo hizo más y no tenés que poner un peso, te lo mandan de Nación, o sea que lo que hay que hacer es gestionar. Finanzas del municipio, ¿cómo ve? Estaría buenísimo saber, tener una idea. Nosotros, por una de las cosas que más trabajamos en el Consejo en estos cuatro años, es para transparentar la gestión, que los números estén claros, que el presupuesto se presente a tiempo, que no sea que nos cuenten cómo la gastaron, que se presenta cinco meses después, sino un presupuesto es para saber cómo lo vas a gastar y ahí podés dar la discusión si ves algo mal o algo bien. Yo creo que lo que más le falta en este momento a este municipio es transparentar los números, creo que contra lo que dicen todos, que el problema es que hay muchos empleados municipales, como que fueran el problema, yo creo que son parte de la solución y no parte del problema, si a lo mejor hay en exceso funcionarios. La Municipalidad de General Pico organizó el día lunes una capacitación para acompañantes domiciliarios. Estuvimos con Nelly Darroldán, que es la directora de Familia, y nos cuenta cómo se llevó a cabo. Nosotros tenemos el programa de acompañantes domiciliarios y habitualmente, hace un par de años atrás, venían participando de un programa que se llamaba Cuidando los que Cuidan. Por distintas razones, bueno, dejamos de tener ese espacio y la verdad que, bueno, las acompañantes venían reclamándolo porque hay un involucramiento, digamos, del cuidador, del acompañante, en relación a los vínculos, en relación a lo que sucede, digamos, lo que transcurre en esa relación, ¿no?, del cuidador y del paciente. Así que, bueno, nosotros retomamos esto con un recurso profesional del municipio, Carolina Becher, la licenciada Carolina Becher, y ella, bueno, coordinó un espacio que, bueno, este fue el segundo encuentro y también se hizo en el marco del Día del Cuidador, que fue el 15 de octubre. Y, bueno, la idea es esa, que puedan reflexionar de manera conjunta en un espacio grupal sobre lo que hablábamos anteriormente, sobre las incumbencias y los efectos emocionales adversos que se generan en esta relación y cómo cuidarse, ¿no?, cómo cuidarse el cuidador, cómo tiene que protegerse y también cómo proteger a la persona que cuida, ¿no? Se habla únicamente del espacio de cuidado y se comparten las experiencias en relación a lo que se genera, digamos, en ese vínculo entre estas dos personas, ¿no?, que es el acompañante, está muy como limitado y circunscripto, y, bueno, pueden ser distintas experiencias que se comparten y esto es lo enriquecedor, que puedan compartirlas y puedan trabajarlas y contar cada uno. Esto que decías vos es muy cierto. Es una etapa de pérdidas y generalmente vas a cuidar a una persona que perdió a su esposo, que perdió al esposo que perdió a su esposa, este, bueno, o los hijos mismos que van menos, que tienen sus actividades, este, y ellos también lo sienten como una pérdida, ¿no? Son etapas en las que se sintetizan en esto, en pérdidas. ¿Y cómo se hace para acceder a un acompañante? Previo a un estudio socioeconómico, este, con las asistentes sociales de los equipos barriales, se determina la necesidad o no, este, de acompañar a las familias, en el caso de que haya obras sociales, se hacen cargo las obras sociales o que haya solvencia. En los casos en que las asistentes sociales determinen que se requiere un acompañamiento del Estado, el municipio accede, este, en orden de prioridades, por supuesto, no son tantas las acompañantes y a veces, en este caso, están todas ocupadas. Nosotros en nuestro programa tenemos aproximadamente 12, este, independientemente de esto, generalmente, bueno, se hacen capacitaciones, todos los años se capacita para, para, digamos, acompañantes domiciliarios con la Dirección de Economía Social y Empleo y cuando hacemos capacitaciones están destinadas al programa Cuidadores Domiciliarios de la Municipalidad y al, digamos, a quienes lo hacen, ya sea a título personal o no lo hacen en relación de dependencia. Hay mucha gente que cuida y no necesariamente lo hace con un fin de lucro, ¿no? Cuida a un familiar, por ejemplo. Última pausa en TV con Noticias. Conocemos información breve del ámbito internacional y al regreso también conoceremos el cierre de los mercados en la República Argentina. Acuerdo Gran Bretaña-China en el marco de la gira que el presidente chino Xi Jinping realiza por Gran Bretaña ambos países confirmaron hoy la firma de un acuerdo bilateral de 40.000 millones de euros. Entre los proyectos está un reactor nuclear que costará 8.100 millones de euros y que generará el 7% de la energía para Gran Bretaña para 2025. FIFA investiga Beckenbauer La Comisión de Ética de la FIFA comunicó oficialmente los nombres de los nuevos dirigentes sobre los que ha abierto investigación. Entre ellos está el presidente de la Federación Española Ángel Villar y el expresidente del Comité Organizador del Mundial de Alemania Franz Beckenbauer por su actuación en el proceso de elección de los mundiales de Rusia y Catar celebrados en Zurich el 2 de diciembre de 2010. Colombia El Palacio de Justicia ocurrido en 1985 finalmente fueron identificados. Se trata de Cristina Guarín y Lucio Viedo empleadas de la Cafetería del Palacio y Luz Portela visitante ocasional de uno de los magistrados.